Pedro Fernández fue un hombre que lo tuvo muy claro cuando él definitivamente cogió el primer equipo y lo basó casi todo en una disciplina férrea férrea pero férrea parecíamos los equipos rusos de antaño una disciplina muy dura porque sabía que era la única manera de meter en vereda a todas esas grandes figuras lo que pasa es que él tuvo mucha suerte mucha suerte porque esas grandes figuras respondieron a las mil maravillas y ellos comprendieron que lo que hacía es lo que teníamos que hacer bueno pues hay anécdotas de que algunas veces algún jugador se saltaba un poquito a la torera esa disciplina y después lo pagaba caro digamos que yo aprendí de él también que a lo mejor había que evolucionar en esa disciplina que yo creo que también he sido disciplinado pero digamos acercándome un poquito más al a la persona humana que era el jugador y como en mi época de seleccionador por ejemplo un ejemplo que adapta bien a esto siempre los jugadores porque cuando yo cogí al principio de la selección era en junio y el campeonato de españa había terminado a primero de junio teníamos 15 20 días la gente venía cansada venía más que nada teníamos que hacer un pues una manera de entrenar un poquito más psicológica que otra cosa no acoplarlos y se acabó y alguno pues de vez en cuando venía el capitán epi me decía podríamos ir a tomarnos una copita moraya a dar un paseo tal y cual vale hasta qué hora digo ponla tú te parece bien hasta la una me parece perfecto hasta la una y media pero a las nueve de la mañana quiero al equipo como una piña y preparadísimo para entrenar que a lo mejor se habían tomado una cervecita ahí y tal es igual a las nueve estaban como un clavo ahí para entrenar y además dándolo todo todo absolutamente todo bueno era digamos un poquito de una manera un poco diferente pero que indudablemente la figura de Pedro Ferrandiz fue también cambiando a lo largo del tiempo y esa disciplina lógicamente cuando vio que el equipo se había entregado a su manera de ser a su manera de actuar pues fue cambiando y ya no era tan duro era una persona amable, afable, se ponía duro cuando tenía que serlo pero realmente cambió mucho esa metodología y él empezó a comprender mucho mejor por los problemas de los jugadores y yo creo que en determinados momentos me atrevería a decir que fue hasta un padre para ellos pues en determinadas ocasiones que parecía que no lo era porque parece que era un tío arisco y tal era una excelente persona y realmente él también ayudó muchísimo en todos los conceptos a los jugadores que estaba bien y Gracias por ver el video.